¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora cualquiera puede ser el rey del porking del óvalo con esta limusina en base a un Pontiac estilo NASCAR y bueno, si alguien es un fanático de la NASCAR y bueno tiene 17.900 dólares y un garage espacioso, no van a encontrar una limusina más adecuada como la que están viendo ahora. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ha pasado ya algún tiempo desde que la limusina dejaron atrás su edad de oro salvo que sea el presidente de una gran potencia mundial. Bueno, los autos de lujo aunque siguen siendo cómodos y amplios por dentro han abandonado en su mayoría el formato exageradamente largo de aquella época tan propio como especial de los modelos norteamericanos. Bueno, sin embargo este tipo de autos sigue circulando por el mercado segunda mano y bueno, y algunas limusinas como esta son lo suficientemente llamativas para detenerse en ella un rato, sobre todo en este caso si alguien es fanático de la NASCAR. Bueno, por qué pasar el fin de semana carreras en el camping del óvalo en una caravana está muy bien pero se estaría aún mejor si en vez de llevar ese mismo vehículo llevan una limusina Pontiac vestida de auto de carreras. Ese es el caso de este Pontiac Grand Prix estilo NASCAR del año 2004 que ahora está en venta. De hecho es una de las creaciones de la compañía Racing Limous que está especializado únicamente en limusinas con temática de competición como lo es el caso de esta limusina. Bueno, aunque antes de nada una aclaración, no está ante un auto de NASCAR alargado este Pontiac extendido no servirá para dominar las pistas de óvalos si no se trata más bien de una simple limusina con un llamativo diseño exterior inspirado en las carreras de NASCAR. Aunque realmente Pontiac hace un tiempo que dejó de competir en el campeonato norteamericano. Bueno, y recordemos que además es una desaparecida filial del grupo General Motors. Sí, bueno, con todo lo cierto es que su aspecto es lleno de gráficos con banderas a cuadro, logos de patrocinadores, enormes dorsales que no va a pasar desapercibido en ningún lugar. De hecho es perfecto para acudir a la carrera fin de semana con estilo y con mucho lujo también. Bueno, por si fuera ya sorprendente obviamente, lo mejor que se guarda en el interior donde hay cómodos asientos, superficies y muebles FARC. Más que ahora, más que sobra para montarse la fiesta dentro del óvalo donde uno quiera. Además tampoco faltan luces al estilo cielo estrellado como las de un Rolls Royce. Incluso hay pequeñas réplicas de autos de NASCAR para dejar clara la pasión por quien lo quiera. Bueno, el modelo está actualmente en venta en esta página web, CNC Motors en California. Y su precio es como para pensarlo, porque es de unos 17.900 dólares, algo así como 15 millones de pesos chilenos o bien 15.900. Algo así como 13 millones de pesos chilenos si se compra en internet. Por ese mismo valor se llevan un modelo que además cuenta con un recorrido en kilómetros de 36.248 desde que salió de la fábrica. Y bueno, eso sí, su particular aspecto hará que no sea una compra para cualquier persona. Aunque en el peor de los casos siempre pueden eliminar los vinilos y repintarla con un acabado mucho más discreto. Y con esto me despido. Adiós, Camifara, chao.